Compañeros, un cordial saludo para todos ustedes en el municipio de Sonzón. Qué gusto poder saludarlos desde el municipio de La Estrella, aquí en el sur del Valle de Aburrá, cerca a la ciudad de Medellín, disfrutando de uno de los eventos más llamados, más proclamados por la comunidad siderense también del departamento de Antioquia, el vacacional de fútbol del municipio de La Estrella. Con el jefe de prensa del evento, gran amigo, gran compañero periodista reconocido, Carlos Mario Arboleda, para brindar este saludo a Sonzón TV y empezar a hablar en el noticiero de Sonzón TV Noticias acerca de este vacacional. Novedades que tiene este gran torneo de Calomario para este 2019. Bueno, yo, primero que todo, un saludo cordial para ustedes, para todos los amigos en esta subregión del departamento de Antioquia. En efecto, está la decimosexta versión y la verdad es que trae un condimiento bien especial. Hay un nuevo equipo que llega desde territorio mexicano, llega pasado mañana, este martes están arribando a territorio antioqueño, se trata del equipo Águilas de Huaco, es de la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, un estado que tiene 77 municipios y está ubicado en el sur occidente del territorio mexicano, como una de las novedades principales, pero además de ellos también, el actual campeón Urabá, que ya debutó, igualmente el equipo que nos llegó de Buenaventura, un equipo que nos llegó también del departamento de Chocó, del Medio Baudó, llenos de grandes figuras en una fiesta sin igual. Bueno, Calomario, excelentes noticias para esta edición del Vacacional de las Tres, ya como nos gusta el fútbol, vamos a ver esta nota local porque el fútbol en el municipio de Sonzón tiene grandes perspectivas y retos para este 2019. Fortalecer el proceso futbolístico en Sonzón es la pretensión de las directivas deportistas del municipio para el 2019. En este sentido, el año comenzó con actividad para el fútbol sonzoneño, con la participación en la tradicional Copa Reyes efectuada en el municipio de Nariño. Allí, los sonzoneños cayeron 2 por 1 frente a Arboleda y 3 por 1 ante Ajos de la Sabana de Bogotá. En este torneo, el equipo Los Pérez del municipio de Bello se impusieron en la final a Norcasia a través de los penales, adjudicándose el título del certamen. A pesar de los resultados, el proceso deportivo continúa creciendo y a partir de este fogueo inicial se espera la participación de Sonzón en diferentes competencias de talla local, departamental, con importantes resultados como en años anteriores.